Y ayer durante todo el día, al negro, a mí, a nosotros, nos empezaban a llegar dudas y reclamos de personas que no podían usar la aplicación Cuidar, que claro, la abrían y les tiraba un error. ¿Ves? Decía esto, estamos trabajando para que las próximas horas pueda funcionar, continúa fallando. Bueno, cuestión que hubo una aplicación, la gente la actualizó y esa actualización fue la que trajo problemas. ¿Qué dicen desde el Ministerio de Innovación? Que a la noche, ayer jueves por la noche, ellos lanzaron una nueva actualización. Así que, fíjate, a ver si lo podés hacer, actualizalo y si no, te metés en argentina.gov.ar barra circular y desde ahí, desde la página web, te descargas este archivo y lo vas a poder tener en el celular, pero parece que ahora está funcionando. Eso parece, todavía hay algunos reclamos, pero ojalá que lo pueda terminar de solucionar. Una aplicación que ayer tuvo muchísimos problemas, por donde la querías hacer funcionar, era prácticamente imposible. Da la sensación de que hoy está funcionando con bastante normalidad, aunque nos dicen por allí que hay algunos que tienen problemas, que todavía no funciona al 100%. Que, en definitiva, quizás mucha gente, yo lo que estoy viendo, ahora un poco se ha desvanecido la cola, pero mucha gente está viniendo con el permiso impreso. Me parece que ayer fue un día en donde hubo muchas complicaciones. En el momento en que la gente estaba viajando, se quedó sin la aplicación y ahí las explicaciones tuvieron que ser todavía más contundentes con la Policía Federal, que en este caso aquí está haciendo los controles en la estación de Constitución. Hay dos accesos, uno, bueno, en este caso para los que salen, ustedes ven a los cuatro oficiales que están aquí controlando, y hay otro que es para el ingreso, para la gente que vuelve a sus casas después quizás de haber trabajado toda la noche. Y así se va organizando por lo menos la estación de Constitución, donde los trenes están con un horario normal, no hay ninguna complicación en los ramales, esto es una buena noticia para los que están viajando, y hasta te diría, el gobierno está mirando con mucha atención los datos, porque ayer tuvimos, por lo menos en lo que refiere a las estadísticas, un poquito más de 100.000 viajes en tren, y esto le está dando un 25% menos del uso de este transporte público con respecto, por ejemplo, al momento del inicio de esta nueva etapa de la cuarentena que empezó allá por el primero de julio. Con lo cual, es un dato alentador, pensando que lo que se busca es bajar, no solo el movimiento en el transporte público, sino también el movimiento en toda el AMBA, que esto es lo más importante, que haya menos circulación de gente para tener también menos circulación del virus. ¿Cómo funciona la aplicación hoy? Muy bien. ¿Sí? ¿Está andando perfecto? ¿Ayer tuvo algún inconveniente o no? Ninguno. Ninguno, te anduvo. Señora, ¿a vos te anda la aplicación bien? ¿Te anduvo? ¿No? ¿No? ¿No te anduvo? ¿Y ahora tampoco? Mirá. Ah, mirá, te da, se detuvo. ¿Y ahora? No sé qué carajo voy a cerrar. A ver qué te dice la policía, a ver. A ver, mirá, justo encontramos a uno que no le funcionaba, mirá, era lo que yo le decía, a ver qué pasa con ella, a ver si la dejan pasar o no, porque... A ver, ¿te funciona vos? Esta es la aplicación. Sí, funciona. Esta es la aplicación cuidar. Perfecto. A ver, ahí están chequeando acá a la chica a ver si la dejan pasar, porque este es uno de los inconvenientes de Roxy, ¿eh? A ver, está tratando de entrar. Con eso, anoche estaba todo bien, pero cuando me levanté, me cedió, no andaba. Tienen que entrar y realizar el formulario. Ahí la está ayudando el oficial a ver qué, a ver cómo se puede encontrar la posibilidad de entrar. Yo no sabía, si no lo hacía hoy, viniendo de viajo, de Verazategui este, ¿viste? No sé. ¿Tienen que entrar a esta página? Sí. La tarde tienen que cargar los datos. Y descargarse el PDF. ¿Y cómo hago ahora? Porque estoy llegando tarde al trabajo. Ah, ahí le está ayudando, mirá, entrando a la página para que pueda descargar el permiso por PDF. Ahí va. Ah, está muy bien. Por lo menos esa es la posibilidad. Mirá, si vos tenés, si tenés, lo bueno es encontrar, o sea, que la gente tenga datos en el teléfono, ¿no? Que este es otro punto también, la posibilidad de tener datos para poder entrar a la página donde uno puede descargar el permiso si es que no te funciona la aplicación Cuidar. Y por lo menos ahí poder mostrarlo descargado. Es la ayuda que por lo menos se encuentra en este caso para... para no ser rebotado en los controles. Pero vos fijate la casualidad que de Roxy, que encontramos justamente a una chica que no funcionaba. A ver, te pregunto a vos, buen día, ¿te funciona la aplicación? Sí. Sí, te anda bien. ¿Ayer tuviste algún problema, algo? No. No, en tu caso no. Pasando. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí está. Algunos sí, algunos no. Pero la gran mayoría tiene la aplicación funcionando, Roxy, que esto es lo importante. Pero si no, vos fijate cómo el policía la ayudó a esta chica para poder descargarse el permiso y poder pasar, ¿no? Y que no tenga problemas. A mí me anda, ¿eh? ¿Te anda? Pero escucha una cosa. Eso es muy importante que te haces. En iPhone funciona. Es muy importante. Sí, igual podemos aclarar una cosita. El policía le quiso, primero que le estaba tocando la pantalla, eso no lo tiene que hacer. Le quería hacer descargar otra vez el documento y no, perdón, le quería hacer hacer todo el trámite desde cero y no tiene que pasar eso. Tiene que ir a la página, como explicamos, durante dos semanas, argentina.gob.ar barra circular. Se va hasta abajo de todo y como ya el permiso ya lo tramitó por el botón naranja para descargar el documento. Porque si no, es una pérdida de tiempo para esta señora que si no, no lo va a terminar de hacer más. O sea, tiene, digamos, tiene todos tus datos. Claro, ya lo tienes, ya lo tienes tramitado. Yo lo volví a hacer. Pero la pelota. ¿Pero te funcionó bien o no? Me funciona, a mí me funciona. Te funciona bien. Eso es lo más importante de todo. Es importante que funcione. Y claro, siempre, es muy importante. Bueno, voy a cambiarla. Y si no, no puede pasar, no puedes avanzar. No, no se puede. Ventur, ¿a vos te funciona? Funcionó bien. ¿Te funcionó bien? Sí, sí, lo pude descargar. Con algún inconveniente al comienzo, pero después lo pude descargar bien. Primero figuraste como lavandería. Como lavandería. Trabajaba con lavandería. Lavandería, a ver. Bueno, a ver. No, no, pero lo pude descargar bien. Pero sé que hay mucha gente que tiene problemas. Sí, pero son los menos, ¿no? Me imagino. No, no, me imagino.